Marc Anthony, tras beso con Jennifer López, se puso a besar hombres. La noche de ayer Marc Anthony, protagonizó, junto a su exesposa Jennifer López, uno de los momentos más polémicos de los Latin Grammy, cuando ambos se dieron un beso frente a todo el público. Pero parece ser que al salsero le gusta besar a varias personas, ya que esta mañana compartió una serie de fotografías en donde aparece besando a varios hombres dentro de su yete privado. Todo indica que esto es una estrategia del cantante, para disimular el beso con Jennifer López, y así poder desviar la atención de tal hecho que inmediatamente desató un caos en redes sociales. ¿Tú qué opinas? Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos.